Querétaro Para hacer esta tierra feliz En la paz tendrás progreso y bienestar Cuidado en lo largo a todos por igual Querétaro, hacia el progreso, hacia el grupo, hacia el grupo Querétaro, tenemos fe, un grandioso poder Querétaro, y nos todos trabajamos para ti En el futuro está en nuestras manos Para hacer esta tierra feliz Tierra fiel a nuestra gran nación Nombreza y patriotismo son tu honor Siempre serás tesoro de identidad Valor de firme de México, de su libertad Querétaro, hacia el progreso, hacia el grupo, hacia el grupo Querétaro, tenemos fe, un grandioso poder Querétaro, y nos todos trabajamos para ti En el futuro está en nuestras manos Para hacer esta tierra feliz